COVID-19 en nuestro país, de hecho, pues recientemente las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social indicaron que hay un incremento en los últimos días de casos positivos de COVID-19. Esto de alguna manera se ve reflejado en el ingreso de los pacientes que ingresan de moderados a severos a los diferentes centros asistenciales. Pero, ¿cuál es el panorama en uno de los hospitales más importantes a nivel nacional, ubicado en la zona 9 capitalina, en el Parque de la Industria? Ahí se ha movilizado mi compañera Maybol Saucedo para ya brindarnos todos los detalles. Así que, no sé.